Música Vean señores, como los señores de tránsito Yo me eché de... ¿Dónde te pasa? ¿Por qué me estás bajando de mi vehículo? Te estás echando de reversa Yo me eché de reversa normal Sí, efectivamente y sale ¿Cómo me pegaron? ¿Veo cómo me pegaron? Se metieron al carro Se metió, me dio un golpe en la cara Aparte, ¿pasaste ahí? Sí, sí Ahí está Dime, ¿conocen?